Socker Punch realiza su primer juego para la octava generación de consolas Sony, ahora dándole vida a un nuevo protagonista de la saga. El reto fue enorme, ya que abre el catálogo de los juegos exclusivos para PlayStation 4 y le da carpetazo a su personaje estrella, Cole McGrath, que incluso hizo apariciones en otros juegos fuera de la saga. Han pasado 7 años desde los incidentes sucedidos en la era de Cole y su sacrificio por salvar a la humanidad. Ahora la población conoce la existencia de los conduits y lo que son capaces de hacer, por lo que son perseguidos y cazados por el departamento gubernamental con las siglas DUP. Durante el traslado de prisioneros, Delsin Rowe presencia la huida de conduits. Al interactuar con estos, se percata de que él también es uno de ellos, pero con la habilidad de absorber y a su vez usar los poderes adquiridos. Al percatarse de ello, la antagonista Brooke Augustine presiona y ataca a los habitantes de la reserva nativa Akomish con su poder para manipular el concreto. La única forma de ayudar a su tribu es obtener esta habilidad y revertir los efectos, por lo que Delsin y su hermano Reggie se dirigen a Seattle para buscar la cura. El control del juego es excelente, responde al primer contacto y los comandos son fáciles de realizar. El modo de juego es similar a los juegos anteriores de Infamous. Tendremos también un mundo abierto y un sistema de disparo en tercera persona. Ahora contaremos con una cadena alrededor del brazo de Delsin con la que podemos hacer ataques melee y que reacciona dependiendo del poder que estés usando. Tendrás como habilidad principal el manipular el humo a tu conveniencia, pero conforme avances en el juego podrás adquirir otros como el neón de video y al final el anhelado concreto. Encontrarás diversos puntos para cambiar de una habilidad a otra y cada una de estas cuenta con poderes diversos de combate. Deberás enfrentar constantemente las amenazas de los agentes de la DUP junto a algunos traficantes de droga y así ganar influencia entre los diversos distritos de la ciudad. Aquí es donde influye tus acciones y decisiones que tomes durante el juego, englobado bajo el nombre de Karma. Esto influye también en tus poderes, ya que dependiendo de tu comportamiento se abrirán habilidades ya sea para aturdir, someter o eliminar a tus enemigos. También encontrarás misiones secundarias como destruir cámaras escondidas, encontrar audios confidenciales, perseguir agentes encubiertos o grafitear paredes. Pero lo más relevante es buscar los drones que contienen los Sharks para aumentar tus poderes. En Famous Second Song da un paso agigantado a comparación de sus antecesores. Es el claro ejemplo del poder que una nueva consola puede generar. La urbe de Seattle fue creada con miles de detalles sobresalientes, la mayoría muy satisfactorios pero con un tamaño menor, además de que carece de varios edificios altos por lo que sentirás estar en un pueblo más que en una ciudad. Los poderes se ven impresionantes desde su obtención hasta su aplicación, además de la física realista que se muestra al levitar o volar. También encontrarás gratas sorpresas en misiones especiales, donde saltas a ambientes alternos y le dan un toque variado sin dejar a un lado el gran trabajo de arte que nos muestran. Los detalles visuales en los personajes son buenos, con un trabajo de movimiento sobresaliente en las acciones de las personas, pero faltó pulir los detalles y gestos en los rostros, ya que algunas veces harán muecas algo extrañas. Encontrarás el ya tradicional buen trabajo de Troy Baker como voz principal, misma que no es mala, pero parece no existir otro actor de doblaje en la industria gamer. El resto de los personajes tienen un trabajo regular, ya que no cuentan con un momento sobresaliente en sus líneas. Los ruidos y sonidos ambientales están bien logrados, cada efecto de tus poderes así como el uso de ellos y sus consecuencias te permiten una buena inmersión en el juego. Desde el momento que inicias sentirás el déjà vu de los juegos anteriores, pero al empezar a explorar la ciudad de Seattle, iniciarás una nueva experiencia, que al igual que el karma que usas, puede ser buena o mala. Sin embargo, tus acciones cambian muy poco o casi nada, la pobre historia que solo cuenta con un par de momentos importantes en el juego. De ahí en adelante, no da para ponerle mucha atención al resto de la narración. La llegada de un nuevo protagonista le da el toque de reinicio. Por desgracia, la personalidad inmadura e insípida que muestra Delsin puede llegar a añorar los buenos tiempos con McGrath, al grado de justificar el tener tantos poderes para suplir la falta de simpatía que puede generar en el jugador. Algunas misiones secundarias pueden caer en lo aburrido, porque son repetitivas y sin mayor red. Por desgracia, te darás cuenta que es lo único extra en el título que puede ofrecer una vez terminado. Lo mismo sucede con la búsqueda de los Sharks que incrementan tus poderes, ya que a pesar de contar con tantos, en esencia son muy similares entre ellos, con poca variación, utilidad y muy lejos de ser novedosos comparándolos con los Infamous anteriores. Da la sensación de que Sucker Punch intentó hacer un Infamous más apegado a la acción-aventura, pero dejando a un lado el ambiente sandbox tradicional. Tal vez aquí el error, ya que con esto sacrificó el tener una ciudad de mayor tamaño, con mayor variedad en zonas de interés para explorar. A cambio, nos presenta un mapa con una metrópolis simple, con distritos pequeños, donde el bosque alrededor es el límite de tus poderes y el agua el peor de tus enemigos. Second Son nos presenta una clara visión de renovar la franquicia, al grado de no necesitar el tener el conocimiento alguno de los juegos anteriores si es que eres nuevo en la saga. A pesar de no contar con modo multijugador como su predecesor, este Infamous cumple al ser una buena razón para probar un juego hecho 100% para la nueva generación que actualmente carece de más opciones.